Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del tejido conjuntivo, que es el tema que toca, y recalco también el título de la matriz extracelular, que ya empezamos a verla en la clase anterior, pero que para los tejidos conjuntivos es bien importante y por eso hoy vamos a retomarla desde el principio para jerarquizarle la importancia. Como siempre, lo primero es la bibliografía. Acuérdense que estos tres libros de histología están disponibles en la biblioteca de Timbó en forma gratuita. El Sobota, el Kierstenbaum y el Steven Silowe. Y si no, cualquier libro de histología, como el Ross o el Geneser, también les sirve. Traten de que sea una edición reciente. Los que están disponibles en Timbó, cualquiera de ellos les sirve, elijan el que más les quede cómodo. Y bueno, vamos a arrancar entonces retomando lo que era un tejido. Si ustedes se acuerdan, el tejido está formado por células, que tienen uniones entre ellas, que las repasamos la clase pasada, uniones intercelulares de contacto cercano, porque en el caso de los epitelios requiere que las células o al menos parte de ellas estén cerca. Y también va a estar formado por materiales extracelulares. Y tanto las adhesiones directas entre las células o a través de los materiales extracelulares, van a estar unidas y organizadas las células. Y a su vez, toda esta organización es para cumplir una función determinada. Y aquí recuerden, como este dibujito, este esquemita, donde las células interactúan directamente entre ellas o con la matriz. Y por lo tanto, a través de la matriz, podrían interactuar interactuar mediante los componentes de la matriz extracelular. Entonces, la matriz extracelular, recuerden que es el conjunto de materiales que van a estar localizados en el espacio intercelular, formando un entramado de moléculas glucoproteicas, y que son sintetizadas y secretadas por las células que están presentes en el tejido, o algunas de ellas, digamos. En la clase, en esta clase van a ver varias veces esta sigla, el MEC, MEC significa matriz extracelular en esta clase. Y bueno, la importancia está dada por las funciones que cumplen la matriz de mantenimiento, de forma y de exposición de las células, de adhesión para formar los tejidos, la comunicación intercelular, la permisividad para la migración, y cómo de esa manera modula la diferenciación y la fisiología de las células. Este, participa en la señalización y en la, en el intercambio de nutrientes, y fundamental para el tema de los tejidos conjuntivos que vamos a ver hoy, de esa matriz van a depender, este, en gran parte las propiedades del tejido, fundamentalmente propiedades mecánicas, este, pero también de otro tipo. Ahora, después lo vamos a ir viendo. La matriz, entonces, como ya vimos la clase pasada, estamos repitiendo ahora, en algunos tipos de tejidos es escasa, como en el epitelio, también en el nervioso pasa lo mismo, ¿sí? Y en los tejidos conjuntivos es mucho más abundante, pero obviamente va a ser variable en cantidad y las características que tenga y los componentes, este, entre los distintos tipos de tejidos. La lámina basal que habíamos empezado a ver la clase pasada, este, acuérdense que es como una lámina, como dice la palabra, en realidad, lámina a su vez es parte de lo que es la membrana, la lámina más la basal más la lámina reticular conforman la membrana basal, ¿sí? Y esta lámina basal en algunos tipos celulares, como los adipositos, las células musculares y las células de Schwann, forman una lámina externa, ¿sí? Rodeando completamente a las células, ¿sí? En el caso del epitelio, es una lámina basal porque esa lámina de matriz extracelular especializada va a estar en contacto con todas las células basales del epitelio, o si es un epitelio simple, con todas las células del epitelio. Y es una lámina que está en contacto con todas, en diferentes sectores, pero en contacto con todas. En el caso de las láminas externas, una lámina individual para cada célula. En los epitelios, en realidad, en la matriz extracelular es esa lámina basal y entre las células hay poco material extracelular, ¿sí? Porque las células del epitelio son muy juntas. Igual que en el sistema nervioso central, donde también hay algo parecido a una lámina basal rodeando a todos los componentes, a todos los órganos del sistema nervioso central. En otros tipos de tejidos que son funcionales, digamos, en los tejidos que forman, de los cuales depende la función, las células de las cuales depende la función, va a haber una lámina externa. En el caso de los epitelios, que cumplen su función especializada, por ejemplo, si forman un órgano como una glándula, ponen al leo una glándula salival, o el páncreas, o el hígado, si quieren, vamos a tener tejido conjuntivo asociado, que va a formar lo que se llama el estroma, y las células, en ese caso epiteliales, van a formar el parenquima. Entonces, estas láminas especializadas de matriz extracelular van a estar, entonces, en lo que es el límite, separando el parenquima de los tejidos de sostén que conforman el estroma. Entonces, en los epitelios, separa todas las células epiteliales del conjuntivo adyacente, y en el caso de los componentes funcionales como los adipositos, las células musculares y las de Joan, que están más separadas entre sí, con más espacio intercelular, hay una lámina que las rodea completamente, o lámina externa, que las separa del resto de la matriz del conjuntivo. Acá se suma, además de la lámina basal, que se acuerdan que tenía cuatro componentes básicos, que eran el colágeno de tipo 4, la laminina, el perlecán, que es un proteoblicano, y la laminina colágeno de tipo 4, perlecán y proteoblicanos. En el, o sea, hubo otra proteína que se acuerdan que era la intactina, unidogén también es el otro nombre de la intactina. Además, acá se suma, se acuerdan que la lámina reticular está formada por fibras que llamamos reticulares. En general, las láminas basales y externas van a estar formadas por las células parenquimatosas, diríamos, por las células epiteliales en un epitelio, por los adipositos o las células musculares, dependiendo de cuál sea. Esa es la lámina basal o la lámina externa. Mientras que la lámina reticular va a estar formada por las células residentes en el tejido conjuntivo adyacente. Quiero hacer hincapié y resaltar esta región, donde en la membrana plasmática de las células, acá están las epiteliales, pero dentro del conjuntivo o de otros tipos celulares pasa lo mismo. En la zona donde las células se unen a algún elemento de la matriz, vamos a tener esta estructura donde hay unas proteínas transmembranas que se llaman integrinas, que por su sector intracelular, a través de proteínas intermediarias, une al citoesqueleto y por el sector extracelular va a unir a otros componentes de la matriz, en general a través de proteínas adhesivas, como son fundamentalmente la laminina y la fibronectina. Ahora lo vamos a volver a repetir. Entonces tengan en cuenta que de esta manera se conecta a través de las integrinas y las proteínas intermediarias al citoesqueleto con los elementos de la matriz. ¿Cuáles son entonces los componentes básicos de la matriz, que después van a ir variando? Son componentes fibrosos, o sea, lo que son las fibras, en particular sistema colágeno y elástico, y una sustancia fundamental que no forma fibras, que está dada fundamentalmente por glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Y por otro lado, glucoproteínas, que en general funcionan como proteínas de adhesión o adhesivas, que las más comunes son la laminina, que la conocemos de la lámina basal, y la fibronectina. Hay otras, podemos después ver, pero esas son las más frecuentes. Bien, con respecto al sistema colágeno, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de las fibras, el sistema colágeno. En realidad, el colágeno es una proteína fibrosa, que en realidad es una gran familia de proteínas. La proteína en sí va a generar, va a estar formada por tres cadenas alfa, entrelazadas como en una cuerda, lo que las hace resistentes. Y esas tres cadenas alfa, hay muchos tipos, como 20 tipos, que después combinados de a tres pueden dar origen a mucha cantidad de tipos de colágeno. Y según las características estructurales y la función, hay varios grupos incluso dentro de los colágenos. Pero igual vamos a hacer una división grande entre aquellos que forman fibras y los que no forman fibras, ¿sí? Dentro de los que no forman fibras está el tipo 4 de la lámina basal, o de la membrana basal, el que es producido por las células parenquimatosas, ya sea por las epiteliales o las células que tienen una lámina externa. En el caso del colágeno tipo 4, entonces, en vez de formar fibra, forman un entramado tipo alfombra o tipo sábana, como vimos para la lámina basal. Hay otros, ¿no? Hay más de 20, como dice ahí. Les nombré este, que es el... Hay otros que, en realidad, aunque no formen fibras en sí mismos, pueden asociarse a las fibras. Pero en sí, aquí están los fibrilares, son estos tipos, el 1, el 2, el 3 y el 5, ¿sí? Este, que tienen la característica de que forman fibrillas y fibras y después esas fibras se reúnen en haces de fibras, ¿sí? Y nos vamos a referir a esos tipos de colágeno. En sí, el colágeno y todos los demás componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo van a estar formados por las células residentes del tejido. En el tejido conjuntivo, propiamente dicho, serán los fibroblastos, en el cartílago los condrocitos, en el hueso los osteocitos y osteoblastos, y así, ¿sí? Para los colágenos fibrilares en particular, es bien importante que las moléculas que van a formar las fibras se van a liberar en forma de procolágeno procolágeno, ¿sí? El procolágeno, este, que es en realidad la molécula con tres cadenas alfa entrelazadas, en sí es una molécula más larga, la que produce el fibroblasto, este, que se llama procolágeno, y después en el exterior de la célula, la síntesis ocurre en el retículo, pasa por el golgi, exocitosis, como el mecanismo que ustedes ya conocen, este, pero lo hace como una promolécula, un procolágeno que es más largo, y que en el espacio extracelular, cerquita de la membrana plasmática, cuando es liberado, se van a escindir, se van a cortar, este, lo que se denominan los propéptidos, para formar el tropocolágeno, que es esta molécula ya más corta, y que cuando se cortan esos propéptidos, las moléculas estas se autoensamblan, o sea, se autoensamblan, porque de acuerdo a la estructura que tienen, se autoensamblan, y forman polímeros de tropocolágeno, que van a ser las fibrillas de colágeno, y se autoensamblan de una manera particular, que hace que se genere esta estriación, que es lo que se observa en las micrografías electrónicas, que ahora vamos a mirar. ¿Por qué es importante esto? O sea, recalcar sobre todo el tema de que en los colágenos fibrilares se tiene que sintetizar y liberar como procolágenos, porque como se autoensamblan las moléculas estas, si el tema de hacerlas como procolágeno, evita el autoensamblaje, o sea, evita que se ensamblen dentro de la célula. Imagínense que muchas veces las fibras son mucho más grandes, son mucho más largas que las propias células que las producen, y por lo tanto es necesario que no se autoensamblen en el interior porque se van a dañar las células. Entonces tienen esa estrategia de generar pro moléculas, procolágenos. Bien, dentro del sistema colágeno de los que forman fibras, el tipo 1 es el más abundante, es el más abundante, es el tejido mayoritario en los tejidos conjuntivos, en los tendones, por ejemplo, en la piel, y también en el tejido óseo. O sea, forman fibras bastante grandes, es el que forma fibras más grandes, que a su vez se agrupan en haces, y que da el aspecto fibroso y son incoloros o blancos en fresco, y cuando se hacen preparaciones de rutina van a ser eosinófilos, acidófilos, ya que se van a teñir con la eosina, en la técnica de hematoxilina y eosina. Entonces, en esto que estamos viendo acá, son estas que son rosadas, teñidas con la eosina, mientras que los fibroblastos son esas células alargadas, de las cuales apenas se ve el núcleo y un poquito del citoplasma, muy poquitito. Ven en este, sobre todo, se ve el núcleo alargado, y acá un pedacito del citoplasma, de una prolongación, acá se ve otro. Este tipo de colágeno, el de tipo 1, es bien resistente a la tracción, a la tracción y tensión. Si uno trata de estirar, va a impedir que se rompa el tejido. Acá vemos en microscopía electrónica, de la izquierda de barrido, señalado por los asteriscos allí, los haces de fibras de colágeno tipo 1, y vemos cómo en microscopía electrónica de transmisión, aparece ese bandeado periódico, que está dado por cómo se autoensamblan las fibras de tropocolágeno para formar las fibrillas. Bien, como decíamos antes, las fibras del sistema colágeno, acá estamos viendo de colágeno tipo 1, son gruesas, forman haces gruesos, fíjense que acá no estamos, o sea, estamos con bastante aumento, pero no el mayor, ven que esta barra acá, esta distancia son 100 micras, y vemos los haces de fibras de colágeno tipo 1. Y si ustedes se fijan, acá estamos viendo una preparación de piel, que ya lo habíamos visto para usar el epitelio estratificado plano, y acá, en contacto adyacente al epitelio, vamos a encontrar el tejido conjuntivo. Si ustedes se fijan en la parte que está más cerquita del epitelio, el tejido conjuntivo es como más clarito, no es tan neosinófilo, hay fibras, uno alcanza a distinguir, pero son como más finitas, no son tan gruesas, formando estos haces gruesos que se ven acá más lejanos del epitelio. Esas son características típicas que se adaptan a la función de cada tejido conjuntivo. Como vamos a ver después, hay varios tipos de tejido conjuntivo, y en este caso, donde hay más fibras, va a ser un tejido conjuntivo denso, y donde hay menos fibras, va a ser un tejido conjuntivo más laxo, que aloja a los capilares sanguíneos, que son muy abundantes acá cerca del epitelio, para permitir la difusión a través de la matriz extracelular del conjuntivo, y después en el intersticio entre las células epiteliales, para llegar al intercambio. Bien, con respecto al colágeno tipo 2, es típico del cartílago, y lo van a ver con el cartílago, y me voy a referir ahora al colágeno de tipo 3, es el componente de las fibras reticulares, o sea que forman fibras finitas, delgadas, y que son difíciles de ver con las técnicas habituales. Se requieren técnicas específicas para visualizarlas, como por ejemplo técnicas de impregnación argéntica. En este caso, acá en la foto de la izquierda, se observa una microfotografía de un preparado de un órgano linfoide, teñido con hematoxilina y osina, y estas células que están aquí señaladas con las flechas, son las células reticulares, que son los fibrolastos modificados de estos órganos, que son los que sintetizan las fibras reticulares. En el caso de estas fibras reticulares, también son las que están presentes en la lámina reticular de la membrana basal, y están formadas, como decíamos, por colágeno tipo 3, y para verlas precisamos algún tipo de técnica específica, como por ejemplo decíamos, las impregnaciones argénticas, o sea, con sales de plata, o también cuando están en conjunto en una lámina basal, por ejemplo, como tienen unidas glucoproteínas, son PAS positivas. Aquí se muestra en este cuadrito, que es del sobota, como un cuadro comparativo entre los distintos tipos de fibras del tejido conjuntivo, y acá están comparando las fibras colágenas típicas, mayoritarias de colágeno tipo 1, con las elásticas y con las reticulares. Y ahí compara cómo se organizan la estructura, la microscopía electrónica de transmisión, la estructura molecular y el comportamiento mecánico. Les reitero acá que el sistema colágeno, las fibras de colágeno colágeno de tipo 1, son las que confieren a los tejidos conjuntivos la resistencia a la tracción. Bien. Bueno, tanto para el sistema colágeno como para cualquiera de los otros componentes de la matriz, la síntesis y el depósito de fibrillas en este caso, pero de otros componentes en otros casos, tiene que estar en equilibrio con la degradación. O sea, si bien algunas de estas estructuras pueden ser relativamente estables, siempre hay un recambio, ¿sí?, que permite la renovación y el mantenimiento y en el caso de que haya un daño, la reparación. Para eso, las células, además de sintetizar fibrillas y otro tipo de moléculas, van a sintetizar y liberar al espacio extracelular enzimas que degradan estos componentes de la matriz, ¿sí?, entre ellas las metaloproteinazas, por ejemplo. Eso es importante para, decíamos, el mantenimiento y la renovación como para la reparación en caso de que haya un daño. Disculpen que no me han... ¡Ay! Bien, y las alteraciones, las alteraciones en el sistema de colágeno, o sea, las enfermedades, hay muchas enfermedades hereditarias que tienen algunos de los colágenos alterados, se van a presentar con disminución de la resistencia a la tensión de los tejidos conjuntivos. Eso se va a traducir en una laxitud tisular anormal, o sea, son más laxos y, por lo tanto, más susceptibles a lesionarse. Por ejemplo, los síndromes de Ehlers-Danlos se deben a alteraciones en distintos tipos de colágeno y hay grados variables que van desde daños, o sea, hay grados severos que se generan daños importantes, pero hay otros que se presentan con esta laxitud exagerada, como se ve acá, en un pliegue mucho más extensible, ¿sí? Eso lleva también a alteraciones de los vasos sanguíneos que pueden ser más graves y llevar a alteraciones por alteración de los vasos por rupturas y también una hipermotilidad de las articulaciones, ¿sí? Como ven acá, que predispone incluso a sufrir luxaciones a repetición. Bien, ahora en relación a los otros elementos de fibrilares, el sistema elástico, este sistema es el que va a conferir a los tejidos su elasticidad. la elasticidad, decíamos, la resistencia a la tensión es que cuando uno trata de deformar, trata de estirar, el colágeno va a ser el que resiste a la deformación. El sistema elástico va a ser el que va a permitir una vez deformado por algún tipo de fuerza, como la que está representada aquí, va a permitir, luego de dejar de aplicar la fuerza, retomar la forma original del tejido. Eso es la propiedad de la elasticidad. ¿sí? Y en el caso del sistema elástico, la fibra, o sea, el sistema se conforma por fibras, ¿sí? Y también vamos a tener que pueden formar redes o fibras que en realidad son como más delgadas en general que las de colágeno tipo 1 por lo menos, ¿sí? Este... Y que están formadas por dos proteínas, ¿sí? Que son la elastina, ¿sí? Que es la que permitiría la elasticidad, este es un modelo de cómo podría estar funcionando, ¿sí? Y otras proteínas que se llaman fibrilinas, que forman una serie de fibrillas en el modelo sería de esta manera, el componente más amorfo, digamos, en azul sería la elastina, ¿sí? Que se ensambla en torno a las fibrillas de fibrilina. Acá se ve en una micrografía electrónica este... un elemento elástico. bien, estas fibras del sistema elástico van a ser fibras sencillas, pueden formar láminas que pueden ser más o menos fenestradas y en fresco son amarillentas, ¿sí? Eso les da el color a determinados tipos de ligamentos elásticos, por ejemplo. En las preparaciones habituales como son bastante delgadas son difíciles de visualizar excepto que formen láminas más gruesas pero igual que es lo que vemos acá estas estructuras onduladas estas fibras onduladas serían de tipo elástico y que contrastan claramente con estas que son mucho más intensamente teñidas que son de colágeno que son fibras extracelulares acá tenemos fibroblastos entre las fibras de colágeno y aquí tenemos seguimos teniendo colágeno y acá estas como más claritas así serían las fibras de tipo elástico acá lo que tenemos es tejido fibromuscular o muscular esto es parte de la pared de un vaso sanguíneo de una arteria donde tenemos acá la capa media y acá la túnica más externa que se llama de ventisio entonces son levemente diosinófilas y se distinguen más que nada por la refringencia que ven acá como un determinado brillo distinto pero hay técnicas que permiten evidenciarlas mejor entonces por ejemplo esta es la técnica de Berghef que usa una tinción que permite ver las fibras colágenas gruesas en rojizo y vean cómo las fibras elásticas se observan mucho mejor probablemente no sé bien cuál coloración usa esta técnica pero por ejemplo hay otras que son con orceína que es otro colorante que también tiene afinidad por las fibras elásticas y entonces acá vemos en la pared del vaso del vaso sanguíneo este acá en esta parte de la de la venticia hay como fibras ven cortes de fibras pero acá ven estructuras como más continuas lo que da la pauta de que al parecer no se sabe que son láminas elásticas que quedan con esta estructura acá por debido mismo a la elasticidad como el vaso está contraído en semicontracción porque tiene fibras musculares las fibras las van las láminas elásticas quedan onduladas y dentro de lo que sería la capa media donde hay células musculares que es lo que vimos en el preparado con hematoxilina y osina hay determinados tipos de fibriceras más finitas o también capas que son láminas más fenestradas que también están formadas por fibras elásticas por el sistema elástico bien este sistema elástico es especialmente importante en algunos tipos de ligamentos que necesitan elasticidad o en algunos cartílagos van a ver en la clase cartílago en el estroma del pulmón o sea que en el pulmón ustedes saben que la inspiración es activa y depende del diafragma pero la expiración o sea la sacada del aire es un proceso pasivo que depende de la elasticidad del estroma del pulmón en la pared de las arterias elásticas en este caso estamos viendo una muscular pero en las elásticas cobra mucha importancia porque ahí va a tener la función hay muchas láminas elásticas muy gruesas en la túnica media no acá tan finitas como aparecen acá y eso es bien importante en la aorta por ejemplo en las otras arterias elásticas porque reciben la onda del pulso cardíaco de la contracción cardíaca que del aumento de la presión que después que distiende el vaso y que la elastina permite la vuelta al tamaño al tamaño original digamos después de que se distendió y en cuanto a las alteraciones en el sistema elástico un ejemplo típico es un síndrome que es el síndrome de Marfan así que también hay grados grados en este caso y van a haber síntomas o signos o patologías que tienen que ver con las con la la función que tiene este sistema entonces por ejemplo la válvula mitral es una válvula del corazón que se prolapsa debido a la falta de estos elementos se dilata la aorta porque no resiste o sea eso que les decía el impulso que hace que la contracción cardíaca hace que pase sangre en gran presión hacia la arteria la distiende y al no estar la elastina para que vuelva a su tamaño original de a poco se va dilatando este incluso se puede llegar a romper la disección aórtica es por eso entonces estos pacientes con síndrome de Marfan tienen alteraciones cardíacas y se sabe que la proteína que está afectada no es en sí la elastina o sea es el sistema elástico pero es la fibrilina entonces hay otras patologías que tienen estos pacientes que es por ejemplo alteraciones en la piel y en la aorta que ya habíamos visto en determinados ligamentos y sobre todo sufren de prolapso o como que se les cae el cristalino porque el cristalino está sostenido a la pared del lobo ocular por fibras de este tipo de fibrilina también estos pacientes tienen los huesos más largos al parecer la 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 fibrilina es necesaria en el periósteo y tendría una acción inhibitoria del crecimiento y al faltar este los huesos crecen más entonces son pacientes con miembros largos y este y muy altos este la aracno dactilia es porque tienen las manos muy delgadas y los dedos muy largos si este todos procesos que dependen de la ausencia de la fibrilina si acá se muestra en un paciente la túnica media de la aorta donde los proteoblicanos que lo que está marcado en azul este sustituyen en parte a las láminas elásticas porque al no estar la fibrilina la formación de las láminas elásticas es defectuoso y obviamente también hay grados no bien con respecto a la sustancia fundamental un componente muy importante son los glucosaminoglicanos ¿sí? ¿qué son los glucosaminoglicanos? son polímeros son macromoléculas ¿sí? que tienen la característica de ser polímeros de disacáridos o sea el ejemplo es este este disacárido formado formado por ácido glucurónico y en el citil glucosamina este disacárido se repite ¿ven? que acá vuelve a aparecer hasta el glucurónico a enacetil glucosamina de vuelta el glucurónico y va a venir la enacetil glucosamina o sea que son siempre alternados estos azúcares y por lo tanto este los tomamos como esos disacáridos repetidos ¿sí? y son cadenas forman cadenas muy largas y lineales y no ramificadas eso las hace diferentes a las cadenas de glúcidos que se adhieren a las glucoproteínas por ejemplo ¿está? entonces esta es como las características bioquímicas de los glucosaminoblicanos ¿cuáles son los glucosaminoblicanos? el más común es el ácido hialurónico ¿sí? es bien abundante y es un glucosaminoblicano que que participa de la formación de un gran complejo macromolecular que ahora después vamos a ver y que en general no va a estar unido a otra a proteínas centrales ahora vamos a ver en qué quiere decir eso después tenemos el conditín sulfato el leparan sulfato el queratán sulfato el dermatán sulfato si ustedes se dan cuenta son sulfatados como dice acá y eso les confiere una alta carga a la molécula son moléculas entonces grandes largas lineales y con muchas cargas ¿sí? bien ¿y cómo se organizan? acá por ejemplo esto en azul que está marcado así ustedes ven esta molécula que está acá puesta como un cepillito de limpiar los tubos en la microscopía electrónica acá está el dibujo de cómo sería esa estructura se llama agrecano ¿sí? y cómo sería con más aumento un esquema de esta estructura es hay un eje en celeste que está formado por el ácido hialurónico este y a su vez a ese eje se van a unir estos otros cepillitos ¿ven? estos otros cepillitos en realidad son los proteoglicanos ¿sí? los proteoglicanos están formados por una proteína central que son las verdes a las cuales se le unen estas cadenas largas de glicosaminoglicanos sulfatados como el condritinsulfato o el keratansulfato entonces los proteoglicanos son estos cepillos más chicos que están formados por una proteína central y moléculas de glicosaminoglicanos sulfatados estos proteoglicanos se unen a través de estas proteínas conectoras ¿sí? a la molécula grande de ácido hialurónico y forman entonces estos complejos macromoleculares ¿qué funciones va a tener todo esto? fíjense antes de eso acá en el dibujito hay en el agrecano vamos a tener este tipo de proteoglicano unido que es bastante grande no sé cuál es el que está representado acá pero en el agrecano vamos a tener este esparansulfato que las atansulfato vieron lo que veíamos recién antes en la anterior estos cepillos son los proteoglicanos que están formados como les decía una proteína core o proteína central y los glicosaminoglicanos unidos en forma lateral pero hay otros como este mucho más chiquititos el más pequeño que se conoce es la de corina y el más grande es el complejo del agrecano de acuerdo a las características de la molécula lo que va a ocurrir es que son como son muy grandes tienen muchas cargas van a atraer partículas positivas y van a retener agua y eso va a mantener la viscosidad de la matriz extracelular es decir forman geles hidratados y esa hidratación la presencia del agua en esos geles permite el tránsito de pequeñas moléculas con lo cual eso va a participar en la señalización porque puede retener o permitir el traslado de distintas moléculas que son los metabolitos que las células requieren o tienen que eliminar moléculas señalizadoras como factores de crecimiento hormonas permiten la migración celular y le van a dar también resistencia a la compresión y una cierta elasticidad después de que imagínense bien como si fuese una gelatina que puede tener mayor o menor concentración de estos componentes y eso le va a dar distinta dureza a la matriz extracelular no es lo mismo un tejido conjuntivo propiamente dicho que un cartílago por ejemplo esa parte la van a ver cuando vean el cartílago pero es importante esto de que retienen el agua porque son las que esa característica de retener agua va a permitir entonces el intercambio de moléculas entre las células entre sí entre las células y los vasos sanguíneos bien y la localización que tienen estas entonces obviamente va a ser la matriz extracelular pero también sepan que hay algunos que son de superficie celular o sea que hay algunas de esas proteínas core como estas verdes que son proteínas transmembranas en vez de estar secretadas liberadas hacia la matriz son proteínas transmembranas y por lo tanto hay proteoglicanos transmembranas bien y en cuanto a las proteínas adhesivas o proteínas de adhesión habíamos comentado ya que las más comunes son la fibronectina y la laminina la laminina la vimos en las láminas basales y la fibronectina vamos a encontrarla en más abundancia en la matriz de los tejidos conjuntivos también hay otras parecidas que son la condronectina osteonectina trombospondina todas ellas son proteínas adhesivas ¿qué significa esto? que las funciones que cumplen estas proteínas es mediar la unión o sea mediar la adhesión de ahí de proteínas adhesivas o proteínas de adhesión mediar la unión entre las células y los componentes de la matriz se van a unir por un lado a la integrina que está en la membrana de la célula y por otro al colágeno y a los glucosaminoblicanos y a los proteoblicanos que están en la matriz ellas son parte de la matriz pero van a cumplir esa función adhesiva y al estar uniendo esos componentes participan en la señalización celular relacionan el citoecoleto con la matriz a través de las integrinas como decíamos recién y van a modular entonces muchas cosas como es la migración el mantenimiento de la forma de las células la organización del citoesqueleto para esas para esos procesos de migración o de cambios morfológicos o de mantenimiento de una determinada forma bien con respecto al tejido conjuntivo este los tejidos conjuntivos tienen origen o por lo menos sus células estables tienen origen en el mesénquima el mesénquima es vendría a ser el tejido conjuntivo embrionario y este tejido conjuntivo embrionario puede derivar en algunos textos dicen de que de cualquiera de las tres hojas embrionarias pero seguro del ectodermo y del mesodermo la mayoría de los tejidos conjuntivos la mayor parte del mesénquima deriva del mesodermo de origen mesodérmico pero en la región de cabeza y cuello hay un aporte muy importante de la cresta neural que es de origen ectodérmico entonces ese mesénquima que después va a originar los tejidos conjuntivos puede derivar de cualquiera de las tres hojas pero más seguramente del ectodermo y del mesodermo bien son un grupo los conjuntivos son un grupo diverso de tejidos si las células de sostén de estos tejidos van a ser las que derivan las que tienen un origen común a nivel del mesénquima embrionaria algunas características generales van a ser que están en contacto con los tejidos funcionales o sea los epitelios el tejido muscular el nervioso acuérdense que en general media una lámina basal y una lámina reticular en ese en ese contacto digamos este está formado por diversos tipos celulares tiene una matriz extracelular abundante lo que hace que las células estén separadas entre sí y sea un tejido donde es normal y habitual que las células se puedan mover o por lo menos algunas de las células puedan moverse este y como funciones en algunas no lo de las moverse no es en todas hay que ver cuál de los conjuntivos y en cuanto a las funciones van a estar el sostén estructural formando por ejemplo el estroma de los órganos parencomatosos en el caso del tejido óseo la formación del esqueleto servir servir como medio de intercambio y de defensa y protección del organismo y el almacenamiento de grasa como recurso energético vamos a tener los tejidos conjuntivos propiamente dichos pero también existen formas especializadas que son el hueso el cartílago el adiposo la sangre y el tejido linfoide bien el mesenquima que es el conjuntivo embrionario se caracteriza por tener las células como parecidas entre sí fusiformes con núcleos grandes que van a dar lugar entonces a los distintos tipos de células formando una familia de células de sostén que son las células estables o fijas del tejido conjuntivo estas células estables o fijas van a ser las propias células mesenquimáticas que van a estar en el tejido mesenquimal durante el desarrollo pero persisten algunas en el en el adulto en los tejidos conjuntivos del adulto los fibroblastos serían el prototipo en los tejidos conjuntivos propiamente dichos las células reticulares en los conjuntivos reticulares las adiposas en el tejido adiposo y después tenemos los condrocitos los osteoblastos y miofibroblastos chondrocitos y osteoblastos y osteoblastos del cartílago y el tejido óseo y miofibroblastos en algunos tejidos podemos encontrar por ejemplo en la pared de los vasos o en algún proceso reparativo también pueden aparecer bien y estas células fijas en sí las podemos como que clasificar de esa manera y decir que son esas células fijas son las que derivan entonces de ese mesenquima original de estas células mesenquimales originales que van a dar origen entonces como decíamos a osteocitos condrocitos miocitos a los fibroblastos como por ejemplo los de la piel a los fibroblastos de los tendones y otros conjuntivos a los adipocitos a las células del estroma de la médula ósea y acá pone a los osteocitos cosa que no sé si estará bien pero bueno esto es en un trabajo experimental capaz que ahí justo lo pudieron hacer pero este vamos tendría después en la presentación les voy a tachar esta parte cuando les deje la presentación powerpoint en pdf entonces las células fijas son aquellas que van a derivar de las células mesenquimales embrionarias por otro lado vamos a tener un grupo de células que las vamos a llevar células móviles o migrantes y esas van a estar conformadas por lo que serían los macrófagos que son derivados de los monocitos que también los podemos encontrar presentes en los tejidos conjuntivos los polimorfonucleares neutrófilos pueden aparecer a veces los eosinófilos también este y los plasmositos y por otro lado que acá me falta están los los mastocitos si linfocitos también puede ver podemos tener podemos encontrar en los tejidos conjuntivos o sea que como ven son células que en sí no nacen en el mesenquim embrionario sino que llegan desde la sangre nacen en la medula ósea o maduran en otros órganos linfoideos o se diferencian en los órganos linfoideos y ingresan al tejido a veces no tiene por qué ser en respuesta a un daño sino que podemos encontrar habitualmente estos tipos celulares en los tejidos conjuntivos del organismo bien estas células migrantes entonces acá les hago la lista las podemos a su vez subdividir en aquellos que son más estables como los macrófagos que tienen función fagocítica y ser células de defensa y las células cebadas o mastocitos esas células son más estables dentro del tejido conjuntivo pero no se originan del mesenquima y por eso no las ponemos con las células fijas por otro lado tipos celulares que son transitorios que sí depende más del estado fisiológico e inflamatorio que son los granulocitos que son los fagocitos polimorfonucleares linfocitos y células plasmáticas o plasmositos bien dentro de las células fijas en el tejido conjuntivo propiamente dicho van a ser los fibrolastos que son células relativamente grandes con forma de uso o aplanadas con prolongaciones delgadas y van a ser los responsables de la síntesis de los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo también vamos a encontrar que algunos autores hacen una diferencia entre fibroblastos que son los que llaman activa activa los que están activamente sintetizando componentes de la matriz y los fibrocitos que vendrían a ser cuando no están en actividad o sea como que no están produciendo mucha cantidad de componentes extracelulares en general los fibrolastos más activos van a tener sus organelos adaptados a su maquinaria de biosíntesis de proteínas de exportación entonces van a tener mucho retículo van a tener un complejo de Golgi importante y por lo tanto un citoplasma más vasófilo que los fibroblastos perdón que los fibrocitos que van a tener poco retículo entreplásmico rugoso y por lo tanto un citoplasma más eosinófilo en esta imagen que corresponde al tejido conjuntivo laxo y un poco más denso más acá se muestra estos núcleos ovalados o alargados y que no se ve casi nada del citoplasma que son los fibroblastos y acá en microscopía electrónica de transmisión podemos observar un fibroblasto como estrellado ven que tiene como prolongaciones delgadas ¿sí? no tiene el suficiente aumento quizá pero ven una gran cantidad de organelos en el citoplasma y ven las fibras allí en contacto con el fibroblasto como que ven que acá que probablemente las haya depositado recientemente en el caso este de la izquierda lo mismo es otro fibroblasto donde acá sí se ve bien el retículo endoplásmico rugoso muy abundante y los haces de fibras bastante ordenados les diría capaz que esto es un conjuntivo denso regular porque vemos fibras en un sentido y en otro pero siempre como muy paralelas entre sí dentro de cada grupo dentro de cada de fibras bien y este dentro de los conjuntivos ya lo habíamos dicho ahí está el conjuntivo propiamente dicho que a su vez tiene sus variedades que es el laxo el reticular el mucoso este y dentro de los densos el irregular y el regular a su vez vamos a tener las variedades más especializadas que son la sangre el tejido adiposo el linfoide el cartílago y el tejido óseo bien con respecto al tejido conjuntivo propiamente dicho de tipo laxo se caracteriza porque allí en este tipo de tejido van a predominar las células sobre las fibras o la sustancia fundamental sobre las fibras o sea son tejidos que tienen pocas fibras y si tienen son igual tienen pero son más delgadas y en menos abundancia los ejemplos son la dermis superficial o sea el tejido conjuntivo que está más cerca del epitelio que contiene los vasos es importante que sea más laxo la lámina propia de las mucosas que también tiene como esa función de aportar vasos pero también allí va a ocurrir parte de lo que es la función inmunitaria la lámina propia de las mucosas por ejemplo del tracto gastrointestinal respiratorio etcétera y las como características de estos conjuntivos laxos tienen mucho ácido hialurónico en la matriz las fibroelastos se mantienen adosados a las fibras tienen macrófagos y células plasmáticas o mastocitos y las fibras colágenas y elásticas son finas son delgadas bien el tejido otro subtipo es el tejido conjuntivo laxo perdón es el tejido conjuntivo reticular se llama así porque allí predomina las fibras reticulares que se acuerdan que eran se tenían con las sales o se impregnaban con las sales de plata por lo tanto son argirófilas y que están formadas por colágeno tipo 3 y en este caso van a ser sintetizadas por las células reticulares que son el tipo de fibroelasto que está en este tejido o sea células reticulares que están son muy similares a los de estos tejidos y van a formar el estromalaxo de los órganos perimiquimatosos por ejemplo imagínense el hígado como acá esta red delicada ¿sí? de fibras reticulares este forma el el estromalaxo de esos órganos bien sobre todo hígado como está acá o los órganos linfoides son es más importante todavía este tejido conjuntivo reticular después tenemos otro tipo específico de tejido conjuntivo laxo es el tejido conjuntivo mucoso donde lo que predomina es la sustancia fundamental hay fibras pero son también delgadas pero tiene una sustancia fundamental muy rica en ácido hialurónico que la hace que la hace muy hidratada ¿sí? este tejido es típico o sea los elementos celulares como dice ahí algún macrófago o algunos fibroblastos ¿sí? y muy pocas fibras colágenas y reticulares predomina la sustancia fundamental rica en ácido hialurónico y es el típico mesenquima fetal o sea lo que sería un tejido conjuntivo inmaduro o está presente también en el cordón umbilical donde están inmersos los vasos umbilicales bien con respecto al tejido conjuntivo denso van a ser aquellos donde van a predominar las fibras con respecto a otros componentes ya sea células o matriz amorfa por ejemplo acá esto parece ser una glándula mamaria entonces ustedes miran este tejido conjuntivo que tiene células más dispersas pero no le ven fibras o sea no lo ven bien eosinófilo esto es un tejido conjuntivo laxo y este otro que tiene algunos adipositos ahora vamos a ver que estos son adipositos es mucho más eosinófilo y por lo tanto tiene más fibras y este sería un conjuntivo denso en los tejidos conjuntivos densos vamos a tener en microscopía electrónica las fibras en gran abundancia y podemos hacer dos subtipos que son los densos regulares y los irregulares dependiendo de cómo se disponen las fibras si se disponen en forma ordenada o no en este caso que estamos hablando del tejido conjuntivo denso irregular en este caso van a predominar las fibras sobre todo de colágeno tipo 1 con respecto a las células y otros componentes y las fibras corren en muchas direcciones no muy ordenadas sino una orientación definida y eso por lo tanto va a estar presente este tipo de tejido conjuntivo denso en aquellos sitios donde se requiera la resistencia a tensiones en diferentes direcciones como por ejemplo en la piel en la dermis más profunda en la cápsula y los tabiques de los órganos parenquimatosos donde hay que también proteger de fuerzas tensionales en diferentes direcciones pero en otros sectores se requiere una fuerza y resistencia a tensiones en un determinado sentido por ejemplo en un tendón o en una aponeurosis en un tendón es lineal entre el músculo y el hueso una línea que requiere fuerza en las aponeurosis que revisten los músculos vendrían a ser en dos direcciones bidimensional digamos pero hay un ordenamiento particular ordenado que hace que reciban la denominación de tejido conjuntivo denso regular en estos tejidos tanto en los regulares como en los irregulares vamos a tener a los fibroblastos dispuestos entre los haces gruesos de fibras de colágeno tipo 1 este caso tiene más cantidad de células pero ven que la matriz está conformada prácticamente por fibras colágeno bien hay también tejidos básicamente elásticos antes de empezar con el adiposo hay también ejemplos de conjuntivos densos que no se basan en colágeno sino en elásticos hay algunos tendones que además de colágeno tienen abundante tejido elástico la pared de las arterias elásticas que ya las mencionamos esos serían como unos conjuntivos densos pero con predominio de las fibras del sistema elástico en lugar del sistema colágeno bien con respecto al tejido adiposo ahora vamos a ver el tejido adiposo como uno de los tejidos conjuntivos más especializados porque después van a tener otras clases para el tejido ocio y para el tejido cartilaginoso y el proceso que ocurre en su histogénesis y también van a tener una clase de sangre así que hoy vamos a ver el tejido especializado que nos queda el tejido adiposo en sí es un tejido en el cual las células principales las células fundamentales son los adipositos que son células fijas se acuerdan que son derivados del mesenquima si bien se diferencian de los fibroblastos en etapas tempranas digamos y se forman los adipositos como células adaptadas para la reserva de lípidos como reserva energética por lo tanto esas células adiposas los adipositos van a tener enzimas que favorecen la importación de ácidos grasos y glucosa y la síntesis y también la degradación de los lípidos cuando sea requerido por el organismo ellos los acumulan pero también los liberan cuando son requeridos entre un 15 a 20% del peso corporal en el hombre y hasta el 25% en las mujeres está formado por tejido adiposo un tejido adiposo que en el adulto es del tipo adiposo blanco unilocular es decir que sus células tienen una gran inclusión lipídica aquí hay restos este es un tejido joven o puede ser también de la zona dorsal donde pueden persistir estas otras células multiloculares y que ahora después vamos a ver un poco cómo se desarrolla este tejido adiposo cuya función principal uno lo diría que sería esa reserva energética porque tienen lo más llamativo es la acumulación de grasa cumplen funciones muy importantes en el aislamiento térmico y en la protección mecánica porque forman como un almohadillado por debajo de la piel lo que sería la grasa subcutánea que favorece esa función de amortiguación y también de aislamiento térmico es toda esa capa de tejido adiposo que está subcutáneo bien en el estos estos adipositos blancos digamos los adipositos maduros que adaptados están adaptados como decíamos para acumular los lípidos y hacer servir de reserva energética son uniloculares tienen una única inclusión lipídica se acuerdan el resto del citoplasma queda en la periferia y el núcleo también la forma más común de almacenar esos lípidos es como triglicéridos y la presencia de esos lípidos hacen que en las micrografías en las microfotografías como veíamos antes teñidas con hematoxilina y docina la zona del lípido se extrae cuando uno incluye en parafina por los solventes orgánicos y por lo tanto los lugares donde había lípidos aparecen sin teñir porque los lípidos se extraen durante el procesamiento de la muestra también hay técnicas que permiten hacer cortes sin incluir en parafina o como en este caso que estamos viendo acá esto es un extendido en el cual no se incluyó o sea no se cortó sino que es un extendido delgado de en este caso es 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 un mesenterio ahí va es un sector de mesenterio este y se muestran allí los adipocitos teñidos con un colorante para grasa un colorante liposoluble que es el sudan 2 que tiñe en este color rojizo además le hicieron una hematoxilina a hema alumbre también porque es lo que tiñe los núcleos de los demás tipos celulares esto es con bajo aumento eso implica ven que estas células que no son los adipocitos son todas como muy chiquititas se marca fundamentalmente el núcleo en esas células pero en sí el citoplasma tampoco es tanto más grande eso significa que los adipocitos son bastante son células bastante grandes pueden medir hasta 150 micras o más en algunos casos de diámetro bien por otro lado el tejido adiposo pardo es un tejido adiposo en el cual los adipocitos son multiloculares la característica de este tejido adiposo es que su su función no es tanto la reserva energética como fuente de energía para formar ATP sino que es la degradación de los lípidos es más bien para la generación de calor es un tejido que es termogénico que es muy importante en algunos animales es importante durante el desarrollo en los neonatos hay bastante de este tejido adiposo multilocular que participa en la termogénesis y en la regulación de la temperatura corporal en los adultos en realidad persiste un poco pero en sí siempre como intercalado con adipositos blancos con adipositos uniloculares este tienen abundantes mitocondrias que acá de soja no lo vemos tendríamos que mirar una microscopía electrónica de transmisión y esas mitocondrias este tienen en su membrana interna donde estaba localizada vuelvan a estudiar la parte de mitocondria de la fosfoligación oxidativa y la cadena respiratoria este tienen una proteína que se llama proteína desacopladora 1 o UCP1 que tiene como función desacoplar la fosfoligación oxidativa de la producción de ATP este entonces la energía que antes usaba para sintetizar el ATP ahora se disipa como calor entonces la cadena respiratoria va a funcionar para la termogénesis este ese tejido adiposo pardo en los neonatos en los recién nacidos puede llegar a ser hasta un 5% del peso corporal y tiene localización determinada y que se sabe que son estas áreas negras que aparecen allí entonces vamos a tener este zonas en la zona como inguinal en la parte de post dorsal del cuello en la zona interescapular también y allí en estas zonas que son más grises va a ver como esto que dice acá hay como una mezcla de multi y uno inocular en los en el tejido adiposo el tejido adiposo pardo está más irrigado también que el adiposo blanco eso es importante porque como genera termogénesis lo que va a ser la manera de transmitir al organismo es que va a calentar la sangre que circula por esos vasos que son abundantes y también está más inervado que el adiposo blanco recibe una inervación directa de las neuronas simpáticas y parasimpáticas si entonces si bien la técnica es un poquito distinta o capaz que es parecida acá vemos los adipositos blancos uniloculares más grandes si los adipositos pardos multiloculares con un núcleo más central mientras que los adipositos blancos tienen núcleo periférico o excéntrico y los capilares mucho más abundantes en el adiposo pardo si este bien una característica que hace que ven que el tejido adiposo pardo cuando o sea es marrón también se llama tejido adiposo son son marrón este debe ese color a este la la abundante cantidad de mitocondrias que contienen citocromos y almacenan en las grasas también este carotenos que le generan esa coloración en fresco si pero con las técnicas de rutina de hematoxilina y de ocina son bien eosinófilo el citoplasma ven que están las gotitas lipídicas pero es bien eosinófilo y eso se debe a la gran cantidad de mitocondrias o sea membranas mitocondrias de las mitocondrias o sea a la gran cantidad de retículo endoplasmico liso eso es importante entonces para lograr la termogénesis el adiposo pardo tiene que tener esa gran cantidad de mitocondrias que en parte se ocurre una biogénesis importante o sea un aumento de la cantidad y también es necesaria la expresión de la proteína de sacoplante UCP1 bien y en el tejido adiposo vamos a tener una regulación hormonal la síntesis o la síntesis de los lípidos para aumentar la reserva o la liberación de lípidos cuando el resto del organismo lo requiera va a estar regulado por hormonas la membrana plasmática va a tener receptores para determinadas hormonas la membrana plasmática van a estar receptores para hormonas proteicas como el glucagón por ejemplo insulina adrenalina y distintas hormonas van a favorecer una u otra u otro proceso ya sea la hidrólisis de los triglicéridos y la liberación de los ácidos grasos del glicerol o como la insulina la captación de glucosa y su conversión a triglicéridos almacenados en cuanto al origen de los adipositos otra cosa es que tiene una regulación nerviosa también con fibras noradrenérgicas y en cuanto al origen de los adipositos vamos a tener acá se acuerdan que dijimos son derivadas del mesénquima las células madre las que están en el mesénquima pueden dar origen como ya dijimos a fibroblastos condroblastos osteoblastos y a los adipositos en la vía de generar adipositos se va a formar primero un adiposito un preadiposito vendría a ser blanco o sea que es una célula que es más fusiforme o preadipositos pardo o sea como que se separan ya un linaje distinto una estirpe distinta para ambos tipos celulares o sea estos preadipositos ya desde etapas muy tempranas se separan o sea como que no es lo mismo no son células parecidas o sea los adipositos blancos son parecidos pero porque tienen funciones similares en cuanto a la acumulación y liberación de lípidos y eso pero el origen ya está bastante separado desde el inicio si ustedes ven acá divergen tempranamente como dicen entonces hay un preadiposito hacia adipositos blancos que se va cargando de lípidos en esta etapa que vemos acá es multilocular pero después se va a ir empezando a agrandar esa única y formar una única inclusión lipídica ¿sí? este por otro lado en el caso de los que van a ser preadipositos pardos ya sea hay una un preadiposito pardo una célula que comparten en común los preadipositos pardos con el precursor de mioblastos entonces esta célula no va a dar origen ya a adipositos blancos sino que va a dar origen ya solo a adipositos pardos o a mioblastos ¿sí? los adipositos pardos lo que va a ocurrir en relación a determinadas señales van a expresar la proteína de esa coplante y por lo tanto van a poder llegar a ser adipositos pardos con función termogénica por otro lado se ha visto en algunos experimentos que la estimulación beta-drenárgica o la exposición al frío podría desencadenar una transdiferenciación ¿sí? eso sería hacer que el adiposito blanco pueda expresar la UCP y transdiferenciar adipositos blancos en pardo podría ser a nivel experimental o hay algunos indicios de que podría ocurrir ¿sí? ¿qué pasa esto en cuanto al origen ¿sí? ¿qué pasa durante la etapa posnatal? esto también pasa hay células madre mesenguimatosas que podrían dar origen a adipositos blancos o adipositos pardos en sí eso sería la manera de que aumentara el número de adipositos porque los adipositos blancos ya totalmente cargados de lípidos no pueden sufrir mitosis porque tiene un impedimento mecánico con ese gran acúmulo de lípidos que tienen en su citoplasma son células ya muy diferenciadas que a no ser que ocurra una desdiferenciación que puede ocurrir en algún caso no va a poder dividirse por mitosis entonces el crecimiento del tejido adiposoporna posnatal podría ser más bien lo que más ocurre es una hipertrofia podría ser hiperplásico o sea que ocurra proliferación y diferenciación que es lo que vimos acá pero podría ocurrir proliferación solo en la infancia después el aumento del tejido adiposo que puede haber en otros momentos de la vida depende de una diferenciación y un aumento de tamaño de los adipositos que ya están por eso se habla de que es muy importante el mantener un buen estado nutricional en la infancia porque eso va a hacer que los adipositos no proliferen obviamente que además de la nutrición la parte genética también está regulando todo todo este sistema pero es interesante conocer este este hecho también si bien y vamos a ir dejando por acá nos va a quedar pendiente para una segunda parte de la clase que la vamos a ver probablemente sobre el fin de la semana o la semana que viene a las células migrantes este ustedes ahora van a tener la clase mañana de cartílago y de hueso y la clase de osificación ¿sí? y después van a tener músculo o sea como que nos vamos un poco del tema del conjuntivo y después van a tener sangre y todas estas células tienen algo que ver van a tener sangre y médula ósea todas tienen algo que ver en su origen y por lo tanto yo se los voy a hacer en otra clase más cortita para no ser tanta tan larga la cuestión y esto es como un tema un poco distinto a pesar de que son células del conjuntivo pero lo vamos a ver en una segunda parte les vamos a avisar cuando esté disponible porque no la tenía preparada y ya me había resultado medio larga esta ¿está? bueno muchísimas gracias por atender espero que les haya servido y nos vemos en la próxima muchas gracias gracias